Sean bienvenidos a Cita Electoral, un espacio para hablar de nuestro proceso electoral dos mil dieciocho. Iniciamos. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos en este día, exactamente viernes, viernes veintiséis de enero del año dos mil dieciocho. Rigoberto Chinchilla les saluda, muchísimas gracias, está con nosotros, eh, nuestro compañero, Balmone Barrientos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Rigo, buenos días a nuestro invitado especial de esta mañana, estoy sustituyendo a Francisco Espinosa, quien conduce junto a Rigoberto Chinchilla este programa Cita Electoral. Nuestro invitado esta mañana, pues, René Amilcar Claro, buenos días. Buenos días, Balmone, buenos días, Rigoberto, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Sí. Bueno, y antes de comenzar, Rigo, les invito a que conozcamos parte del perfil de nuestro invitado para podernos, eh, ya luego meter en materia. René Amilcar Claros, cargo actual, director de capacitación y educación cívica del Tribunal Supremo Electoral. Es profesor en ciencias sociales de la Universidad de El Salvador, licenciado en ciencia jurídica de la Universidad Tecnológica. Tiene un diplomado en política y gobierno. Otro, equipos gerenciales, liderazgo con el ejemplo, Incae Costa Rica, ha sido facilitador de capacitaciones del Tribunal Supremo Electoral de Honduras y cofacilitador de formación para miembro del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Ha participado en el diseño de programas de educación cívica para mencionar algunas de su amplio currículum. René Amilcar Claros. Bueno, continuamos con cita electoral. Haciendo un resumen, el programa del viernes anterior, despejamos varias dudas de cara al proceso electoral. Entre ellas, porque el sorteo, René Amilcar Claros, el licenciado jefe de la unidad de capacitación del Tribunal Supremo Electoral nos ha despejado de esa duda. ¿Qué pasa con el tema del sorteo? También una de las temáticas que hemos abordado en este programa. ¿Cómo se van a notificar los sorteos? Por cierto, traigo un ejemplo, ya que tenemos un compañero que ha sido citado, afortunadamente, porque él tiene, es de esas personas con valores cívicos importantes y este es uno de los citatorios que muchos de ustedes van a recibir del tribunal. Ya quedó claro cómo es el proceso de notificación. En el programa del viernes anterior nos sirvió esto de ejemplo para poder, y le voy a leer más o menos que dice, con base al artículo noventa y nueve y ciento dos del Código Electoral, este tribunal le cita en calidad de integrante nombrado de la Junta Receptora de Voto en el centro de votación, y dice ahí. También la notificación explica los requisitos y también las disposiciones legales, importante, el artículo doscientos cuarenta y dos del Código Electoral, quien se negara es injusta causa desempeñar los cargos de integrantes de la Junta Receptora de Voto, o abandonar el cargo será sancionado con una multa de veinticinco hasta ciento catorce punto veintiocho centavos de dólares. Bueno, pero son de las dudas que gracias a ustedes nos hemos podido también ir despejando poco a poco, y hoy vamos a seguir un poco intercambiando, ¿verdad? Con el licenciado René Melcarcado, muchas de las dudas que nos han hecho llegar de las oficinas departamentales y los ciudadanos que están atentos a este programa de cita electoral. Valmórez. René, bienvenido. Gracias, muy amable y un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, este programa tiene esa inquietud, educar y por supuesto llevar adelante la motivación para la población. En términos generales, ¿qué le podemos decir a la gente? porque este tema que mencionaba Rigo está dando mucho que hablar, sin embargo, hay muchas prerrogativas también que benefician a las personas que acudan a este proceso que han sido citadas. Por ejemplo, el magistrado Cardosa mencionaba un aspecto que no se ha conocido, que tiene derecho a descansar, por ejemplo, al día siguiente. Sí, hay una, bueno, comentarles lo siguiente, se han, se entregaron 26 mil citatorios, de esos 26 mil, de los 28 mil 721, se entregaron 26 mil, hay 2 mil 721 que han regresado a correos y van a regresar al tribunal supermo electoral, es decir, casi el 80 por ciento de los sorteados han sido notificados. Entonces, este, y decirles que hay una prerrogativa, efectivamente como lo dice Valmórez, en el artículo 29 y numeral 6, literal A del Código de Trabajo, está una disposición que deben de tener en cuenta los patronos, este, sobre las personas que han sido seleccionadas para estar en algún cargo de un organismo electoral, es que deben de darle todos los permisos correspondientes para poder asistir a desarrollar esta jornada. Y en el Código Electoral, citando ese, en referencia a ese artículo, dice que las personas que van a estar funcionando como parte de un organismo electoral temporal o desarrollando la vigilancia temporal de un partido político, tiene el permiso tanto para asistir a la capacitación, para desempeñar el cargo, es decir, el 4 de marzo, y además tiene permiso para descansar el día siguiente, es decir, el día lunes. Licenciado René Amelcar, claro, he visto una notificación que se hizo pública, si no me equivoco, el día de ayer, donde se está, a estas personas que han sido citadas, se les está convocando, entiendo, a una de las dos capacitaciones que por ley tienen que acudir, ¿verdad? Sí, correcto, justamente el día sábado mañana 27 y domingo 28, por la mañana o por la tarde de los dos días, pueden asistir, de hecho el citatorio que se les está haciendo, se les está invitando para que puedan acudir al centro de capacitación más cercano que tienen en su casa, en su municipio, y ahí desplazarse y presentar su notificación incitatorio, y además ahí en ese lugar, en el centro de capacitación, van a llenar una declaración jurada, en donde dice que no tiene ningún impedimento para desempeñar el cargo, y que pueden proceder a recibir la capacitación, la van a firmar y nos la van a entregar, entonces nosotros en base a eso vamos a tener claridad de esas 26 mil personas que les fue notificada debidamente, cuántas de esas van a llegar a recibir la capacitación, y para posteriormente extenderles la credencial para desempeñar el cargo y la certificación de haber recibido la capacitación, de hecho el día sábado y domingo van a quedar convocados para una segunda capacitación, porque es requisito tener al menos dos capacitaciones para poder desempeñar el cargo. Creo que hay una duda, Balmori, creo que hay una duda solo que hay que despejar, y es que muchos que han recibido este citatorio, he escuchado gente que dice, me han convocado para ir a cuidar urnas, y no es así, ¿verdad? Sino que es para integrar las juntas receptoras de votos. Creo que hemos, insistimos en esto, puede ser porque es un enfoque, ¿verdad? Que hemos tenido tradicional que te convocan a elecciones y no necesariamente para cuidar urnas. Los partidos políticos también han hecho su trabajo en ese sentido, para ir a cuidar urnas, pero en este caso estamos hablando del sorteo del Tribunal Supremo Electoral que es para asistir a conformar, a prepararse y conformar las juntas receptoras de votos, ¿cierto? Correcto, así es. Muy bien. Yo creo que vamos a ir despejando, Balmori, ese tema, ¿verdad? De la junta receptora. Y justamente una de mis vecinas me decía ayer, mire, es que yo no quiero ir a cuidar urnas. Creo que ahí hay como esa inquietud de la población que realmente no es eso, sino es conformar o formar parte de un organismo electoral temporal. En ese sentido, René, explíquenos un poco qué es y cómo se ha conformado una JRB, una junta receptora de votos. Bien, primero decirles que cada junta, son 9,422 juntas receptoras de votos, las que van a estar distribuidas en los 1,595 centros de votación que van a haber en todo el país, en los 14 departamentos, en los 262 municipios del país. ¿Cómo están conformadas estas juntas receptoras de votos? Bueno, están conformadas por por cinco propietarios y cinco suplentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conforman estos cinco propietarios y estos cinco suplentes? Cuatro son la propuesta de los partidos que mayor votación obtuvieron en la última elección. Es decir, el Frente, Arena, Gana, PCN. Ahí están los primeros cuatro. Y hay un quinto miembro que se sortea entre todos los demás contendientes. Entonces, ahí salió la quinta posición. ¿Puede funcionar con menos de cinco? Sí. Puede funcionar con al menos tres personas, ya propietarios. Es decir, puede estar el presidente, el secretario y el primer vocal y esa junta ya está instalada y puede funcionar perfectamente. Entonces, así es como se conforman. Y ahora, para esta elección 2018, además de los propuestos por los partidos políticos, que me refería a estos cuatro, si no se lograron completar la totalidad de personas que tenían que haber enviado a los partidos políticos, se procedió al sorteo. Entonces, ahí está la otra fuente, que son los sorteados. Y además, hay una tercera fuente donde se puede conformar una junta receptora de votos y es las personas que voluntariamente, como hay muchos, expresan su deseo de participar integrando una junta receptora de votos. Llenan un formulario y el tribunal los procede a registrar y luego les va a llamar a una capacitación para extenderle su certificación. Entonces, esas son como las tres fuentes sobre las cuales se conforman esta junta receptora de votos. Le recordamos a nuestros amigos, está con nosotros el licenciado René Amilcar Claros, él es el jefe de la unidad de capacitación del Tribunal Supremo Electoral y el artículo 101 del Código Electoral, que fue aprobado por esta asamblea legislativa, establece los requisitos que deben de tener los miembros que van a conformar una junta receptora de votos. Entre ellos, obviamente, saber leer y escribir, pero hay otros requisitos quizás como más específicos, licenciados. Sí, por ejemplo, hay un requisito que se legisló últimamente, es el no estar afiliado a un partido político. Ese es un requisito que se agregó. Además de saber leer y escribir correctamente, no debe estar afiliado a ningún partido político y además el requisito de tener la certificación de haber recibido su respectiva capacitación. Entonces, son como los requisitos esenciales que se le piden a una persona para poder ser parte de una junta receptora de votos. Y hay un tema que se entra en ese debate porque seguramente se va a resolver, es la vigencia del documento único de identidad. Por lo menos lo que la ley actualmente vigente establece es que se debe tener el DUI vigente y con residencia del municipio donde se ejercen las funciones. Eso es el artículo 117 del código electoral aprobado por esta asamblea legislativa que entiendo también hubo una iniciativa que ha sido vetada por el presidente de la república porque había una iniciativa acá de que se permitiera a las personas que tienen su documento único de identidad vigente que pudieran ejercer el voto, pero se establecieron ciertos criterios que para todo trámite legal es necesario tener el DUI de manera vigente. De momento hasta esta fecha, a 36 días de las elecciones, sólo podrán votar y podrán ser miembros de la junta receptora de voto las personas que tengan su DUI vigente, ¿verdad? Así es. Sí, es correcto, es correcto. Muy bien. De modo entonces que esos son los requisitos, quizás la pregunta sería quiénes no podrían integrar la junta receptora de voto. Sí, primero personas que están afiliadas a los partidos no pueden ejercer el cargo. Las personas que sean de la jueza armada, la policía nacional civil, los candidatos a un cargo de elección popular, los jueces, los funcionarios, los secretarios que tienen jurisdicción son las personas que están inhabilitadas para poder ser parte de una junta receptora de voto. Incluso las personas mayores de 60 años pueden también presentar alguna excusa para no poder desempeñar el cargo. O sea que ahí están en ese artículo las quiénes son las personas que que no pueden ejercer el cargo. Bueno, excelente. Vamos a ir a nuestra primera pausa con nuestro invitado especial de esta mañana, el señor René Amílcar Claros. Pero antes queremos dejarles parte de un sondeo que hemos hecho. Le preguntamos a la población si usted tuviera a un magistrado o a un delegado del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué le preguntaría? Escuchemos y veamos. Sobre todo para mí la más general sería más que todo la consulta de los OET, de los que ahora últimamente ha parecido que uno consulta con su DUI, ¿verdad? Y aparece que tiene que ir a cuidar urna. Entonces mi pregunta es, ¿por qué decidieron hacerlo así? Entonces esa sería para mí la pregunta principal que yo le haría a un magistrado. ¿Por qué razón decidieron ellos determinar que las personas vayan, por decirlo así, obligatoriamente, ¿verdad? Porque hay personas que no se muestran muy conformes con la decisión que han tomado. Para mí esa sería la pregunta. Primeramente, ¿qué medidas tienen a implementar de forma inmediata, ¿verdad? Para reducir, para ser más transparentes las elecciones que se avecinan. Bueno, en primer lugar quisiera que me explicara qué tan confiables serían en verdad las elecciones para ellos y para el pueblo. Datos electorales. El padrón electoral es de 5 millones 186 mil 42 personas, de las cuales 2 millones 890 mil 22 son mujeres y 2 millones 599 mil 581 son hombres. Ya regresamos. No nos cambie. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos en cita electoral. Nuestro invitado especial de esta mañana, el director de capacitación del Tribunal Supremo Electoral, René Amílcar Claros. Y por supuesto, demos respuesta a parte de estas preguntas que ha hecho la población. Bien, con el tema de la transparencia, bueno, primero asegurar que de parte del Tribunal Supremo Electoral y organismo colegiado se están dando las garantías suficientes para desarrollar un proceso electoral transparente, limpio y con todos los principios internacionales que rigen este tipo de procesos electorales. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, primero hay que recordar que son 8 partidos los que están participando para la elección de diputados y 10 partidos para la elección de consejos municipales. ¿Por qué señalo esto? Porque cada uno de estos partidos políticos tiene derecho a vigilancia temporal. Es decir, por cada una de las juntas receptoras de votos que van a haber en el país, habrá un propietario vigilante y un suplente por cada uno de estos partidos. ¿Y por qué lo menciono? Porque cada uno de estos vigilantes va a tener una copia del acta de cierre y escrutinio que se va a levantar en la junta receptora de votos. Entonces, eso le da, es una actividad de transparencia que le va a dar, además de la que le queda al Tribunal Supremo Electoral, le va a dar una copia a todos los vigilantes que estén ahí. Eso es por un lado. Y por otro lado, ya el Tribunal Supremo Electoral, organismo colegiado, lo ha mencionado. Para el procesamiento de los resultados electorales vamos a tener dos formas de procesar. Uno es la utilización de los escáneres que nos no Corea, que es quien va a administrar las actas de cierre y escrutinio, esas físicas, y es quien las va a transmitir. Y la empresa Smartmatic es que va a convertir la imagen de esos resultados que manualmente cada una de las personas ha registrado de los resultados de las papeletas, ha registrado en esos formularios, esa imagen Smartmatic la va a procesar y la va a convertir en datos y es la que va a hacer el procesamiento de resultados electorales y además es la que va a divulgar. Es decir, es la que va a poner en la web cada una de las 9,422 actas que van a haber en este 4 de marzo. Es decir, y además vamos a utilizar formularios de un tamaño regular para que se puedan registrar los datos de manera pública en el centro de votación. Es decir, van a haber condiciones para garantizar transparencia del proceso electoral. A esto se agrega, Rigoberto, justamente esta nueva modalidad de población civil, digamos, participando de los organismos electorales temporales. Lo correcto, ese también es y ese es un llamado para que las personas que han salido sorteadas se acerquen a partir de mañana y el domingo a las capacitaciones para que primero pues es una labor cívica, es una experiencia que van a tener estos ciudadanos que han sido sorteados de participar de un evento tan importante como es la elección de nuestras autoridades. Entonces, ¿qué cosa más importante es eso? Que yo participar como ciudadano cualquiera que ha salido sorteado para ir a contar los votos de las personas que han llegado, se han tomado el tiempo para ir a un centro de votación a marcar papeletas y por sus candidatos o partidos preferidos. Entonces, y yo luego esas papeletas las voy a sacar de una zurna, voy a registrar esos datos en un formulario. Esa actividad es una actividad, una labor cívica de transparencia que le hace muy bien al país. René Amilcar, claro, jefe de la unidad de capacitación del Tribunal Supremo Electoral, con nosotros aquí en Cita Electoral. Creo que hay noticias interesantes e importantes en el sentido de que esta empresa Smartmatic ha anunciado que el Tribunal Supremo Electoral incluso tendrá la capacidad de dar informes preliminares a partir de las nueve de la noche, del día de las elecciones. Creo que es algo comprometedor y importante que los ciudadanos también estemos pendientes porque ya sabemos que el día de las elecciones del Tribunal es la única instancia que oficialmente puede establecer y brindarnos información sobre datos consolidados. Y creo también algo importante que debemos un poco ir conociendo es la situación en el momento ya de instalarse. Las juntas receptoras de voto entiendo reciben el paquete electoral inicialmente, luego que abran las instalaciones de donde van a ser los centros de votación y creo que hay un procedimiento ahí que debemos conocer los ciudadanos. Correcto. A las cinco de la mañana las juntas electorales municipales van a tener abiertos los centros de votación. Los mil quinientos noventa y cinco centros de votación deben estar abiertos a las cinco de la mañana porque a esa hora se convoca todo en las estructuras, los organismos electorales, es decir, las juntas receptoras de voto, los vigilantes, jefes de centro, supervisores de los partidos están a las cinco de la mañana y a esa hora pueden ingresar las juntas receptoras de voto y tienen que dirigirse hacia donde está la junta electoral municipal que es quien le va a entregar el paquete electoral que básicamente es un paquete con dos, con uno genérico y uno específico. El genérico que es el genérico, los lapiceros, las almohadillas, las bolsas para echar las esquinas desprendibles de las papeletas, ese tipo de cosas. Y hay un específico que es donde van las papeletas, las actas de cierre porque esas van dirigidas específicamente para cada una de las juntas receptoras de voto. Entonces eso es lo primero que se hace, entregarle el paquete electoral y luego, bueno, primero se instalan, ¿verdad? Entran al centro de votación, se instalan, se identifican con su credencial de que han sido nombrados para estar en esa junta receptoras de voto, se define ahí el, ya van los cargos, ya yo me presento como el presidente, yo como secretario, como primer vocal y ya una vez esté el mínimo de tres, yo ya procedo a recibir el paquete y ya me instalo. Entonces es más o menos el procedimiento que sigue, porque ellos, los quienes estén desarrollando una función electoral, en el caso de las juntas receptoras de voto, a más tardar a las seis y media de la mañana, deben de ejercer su derecho al voto. Y luego, este, los vigilantes, jefes de centros supervisores, para que a las siete de la mañana, esos centros de votación estén abiertos para que nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, podamos, este, ingresar al centro de votación y hacer uso de nuestro derecho de votar. También, sobre este tema, René, para darle respuesta a la otra pregunta, es que la gente decía que garantiza que el proceso va a ser transparente o se va a desarrollar en las condiciones adecuadas. Veo que según el reglamento está, no solo se abre a las cinco de la mañana el centro de votación, sino pueden estar, ahí están ya los observadores, la Policía Nacional Civil, el Ejército se ha dado seguridad en toda esa zona y los delegados del Tribunal Supremo Electoral. Explíquenos parte de eso. Sí, además, van a estar también, ayer nos reuníamos con la fiscal electoral y entiendo que están proponiéndose tener cerca de mil ochocientos fiscales, que corresponde tener uno en cada centro de votación, que son mil quinientos noventa y cinco, entonces también esa es una instancia que le da cierta garantía al proceso electoral. Además, las misiones de observadores electorales, como de la OEA, de la Unión Europea, también las organizaciones sociales de aquí en El Salvador pueden hacer observación ciudadana nacional. Es decir, hay no menos de cien mil personas entre organismos electorales, observadores internacionales, la Policía Nacional Civil pone a disposición casi todo el cuerpo de seguridad para garantizar la seguridad del proceso electoral. La Fuerza Armada participa. Es decir, como antes, nosotros señalamos este hecho de las elecciones como el acto en donde la movilidad humana más impresionante que hay. Exactamente. O sea, se mueve cantidad de personas para, en función de la organización electoral, así como las personas que se mueven para ir a votar. O sea, es una cantidad de personas que se mueven ese cuatro de marzo impresionante. Exactamente. Y por cierto, a propósito del día de las elecciones, queremos adelantar que como sistema de medios legislativos, nosotros haremos una cobertura especial ese día por tierra, mar y aire. Tenemos los equipos que se van a destacar, vamos a ir inclusive a las islas insulares, Golfo de Fonseca, los lugares de difícil acceso de votación. Así que les invitamos desde ya a esa cobertura que vamos a tener como medio legislativo y por supuesto gracias a la presidencia y a la junta directiva de esta asamblea legislativa. Hay cosas también básicas que uno va entendiendo el día de la votación y es que cuando llega al centro de votación se encuentra con el padrón. Es correcto. Verdad que está colocado en el lugar donde uno como ciudadano puede buscarse y ver lo correlativo de la junta que le corresponde y la urna donde uno tiene que concurrir. Creo que eso es importante porque eso orienta mucho a los ciudadanos a facilitar, por muy concurrido que esté el centro de votación, si uno ya tiene el correlativo de donde le corresponde, rápidamente puede uno ejercer el voto y agilizar ese proceso. Debo entender también que en un momento y inclusive los medios de comunicación ese día a veces colaboramos también en brindarle a las ciudadanas esa información. Entiendo que el tribunal va a seguir con esa mecánica también, ¿verdad? Sí, decirles que el tribunal dispone de kioskos de consulta para que los ciudadanos puedan saber inmediatamente cuál es el centro de votación donde les toca votar y cuál es la urna. Es importante tener en cuenta que el ciudadano al momento de que ingresa al centro de votación efectivamente va a encontrar un padrón de exhibición que puede indicarle cuál es la junta receptora de votos. Pero además en la mesa van a ver también dos padrones, uno que es este uno de búsqueda, que es cuando yo presento el DUI y digo Balmore Barrientos, entonces ya lo ubico, ya Balmore Barrientos, ya si aquí está, ya lo encontré, ya le doy el DUI al secretario, lo busca y luego hay un padrón de firma que es que luego de que tú vas a votar de manera secreta regresas y firmas el padrón de firma en razón, dando fe de que ya has asistido a votar y firmas en donde te toca y te regresan el DUI, te entintan el dedo y luego te vas. Entonces, me parece que estos mecanismos de alguna manera le dan garantía al ciudadano para que pueda verificarse que efectivamente esté en el padrón y dejar constancia de que una persona que llegó, votó y firmó de que asistió a votar. Exacto, qué bueno. Bueno, vamos a ir nuevamente a ver parte de las preguntas que está haciendo la población sobre este proceso tan interesante que estamos a punto de realizarlo el próximo 4 de marzo. Veamos y escuchemos parte de estas preguntas. ¿Cómo hacemos constar la transparencia del proceso electoral? ¿Qué entidad, aparte de todas las que conocemos o de los observadores internacionales, hacen constar que las elecciones son como tal, son transparentes? ¿Y por qué el sistema de votación es tan complicado? Porque con el voto cruzado, según recuerdo, hubieron personas que se complicaron en el momento de ir a ejercer el sufragio y entonces yo le preguntaría eso, que por qué es tan complicado si en otros países es menos complicado y aún hasta por sistema electrónico se hacen las votaciones. Bueno, que se usaran todos los mecanismos, todo lo que esté al alcance del tribunal, ¿verdad? Para que todo vaya transparente. Bueno, interesantes las preguntas que hace la población. Está con nosotros, recuerde, el director de capacitación del Tribunal Supremo Electoral. Estamos en cita electoral y este programa busca justamente eso, sacar adelante todas esas dudas que tiene la población. Interesantes las preguntas, René. Sí, decirles que, bueno, primero un recorrido rapidito. Nosotros en el 2009 votamos con una papeleta donde habían banderas, ya, ese era el 2009. En el 2012, a consecuencia de una sentencia de la Sala Constitucional, se abrió la papeleta, es decir, en el 2009 había una papeleta cerrada y bloqueada, se llama esa. En el 2012 ya abrimos la papeleta y lo que nos encontramos fue una papeleta cerrada y desbloqueada, es decir, además de la bandera, aparecieron las fotografías de los candidatos. Eso no estaba en el 2009, entonces, pero siempre el ciudadano tenía la posibilidad de marcar por sobre un partido, nada más, por sobre una columna. Entonces, eso fue el 2012 y en el 2015 fue donde se convirtió esa papeleta cerrada y bloqueada, en la teoría electoral se llama una papeleta de listas abiertas, es decir, yo ya no sólo puedo votar por el partido de mi preferencia, sino que puedo ser un cruce de mis preferencias, es decir, puedo votar por rostros de distintos partidos. Entonces, eso es lo que popularmente conocemos como voto cruzado, que es lo que tenemos en el 2015. Más de alguien dijo que nosotros habíamos ido como muy rápido en eso, que con lo de la votación del 2012 estábamos bien, entonces, y por eso es que ahora tenemos un proceso algo complicado. Decirle que nosotros somos en el mundo, creo que el quinto país que tenemos voto cruzado, Honduras, Ecuador, Luxemburgo, no me recuerdo qué, y nosotros, pero somos como cinco países en el mundo que tenemos voto cruzado. Bueno, es importante recordar a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que muchas de estas disposiciones se han acordado acá por todos los grupos legalmente inscritos en la asamblea legislativa y se ha aplicado de acuerdo a la ley electoral, ¿verdad? Correcto. Algo interesante que creo que es importante, una de estas disposiciones novedosas que se han aprobado en esta asamblea legislativa, y es básicamente la comunidad conocida como LGTBI, ¿verdad? Que debo entender que no se le va a negar, es un acuerdo político, la posibilidad de ejercer el sufragio, en elecciones anteriores habían problemas que no coincidían la fotografía con el ciudadano votante, ¿verdad? Correcto. Y creo que es una disposición que va a beneficiar, tal vez nos explicas un poco, licenciado Claro, y creo que hay procedimientos también para la atención a las personas discapacitadas y también para los adultos mayores. Correcto, nosotros tenemos seis, siete, ocho procesos electorales de estar desarrollando acciones positivas con grupos como personas con discapacidad. Tenemos convenios con AIPD en el sentido de facilitar y desarrollar acciones positivas para facilitar el voto a las personas con discapacidad. Desde hace varios procesos electorales nosotros hacemos una contratación temporal de facilitadores de los grupos de AIPD de distintas personas de discapacidad, personas en silla de ruedas, personas sordas, personas con discapacidad visual, con discapacidad intelectual. Nosotros contratamos, hoy tenemos contratado 15 personas que son las que se encargan de desarrollarnos los procesos de capacitación en sus asociaciones y por primera vez el tribunal supremo electoral con el grupo vulnerable de la comunidad LGBTI, hemos contratado cinco personas trans que son las que principalmente tienen dificultades para ejercer su derecho al voto al momento de llegar a un centro de votación porque obviamente no corresponde la fotografía que está en el DUI con la apariencia de la persona que lo porta. Entonces aquí nosotros tenemos dificultad con la ley de identidad que no se les permite a las personas trans tomarse las fotografías según su apariencia. Entonces en razón de eso nosotros en el instructivo de junta receptora de voto oficial aprobado por el tribunal supremo electoral hay una disposición que se ha establecido que la junta receptora de voto debe de generar todas las condiciones para que las personas trans puedan ejercer su derecho al voto. Es un tema de no la discriminación, el tema de la diversidad sexual, la tolerancia que se deben de tener sobre estas personas, estas personas no solamente a veces se les violenta su derecho a votar sino que a veces son acusadas de falsedad material porque obviamente yo ando un documento en donde aparece una persona en la fotografía distinta a quien lo porte. Entonces eso incluso algunas autoridades lo han visto como un delito y hay un tema ahí de que tenemos que resolver no solamente el tribunal supremo electoral sino el registro de las personas naturales, resolver ese tema. Y todo esto forma parte de la democracia, de todo lo que se ha legislado y justamente también la cercanía del voto porque la población ahora puede acudir ya sea un adulto mayor, alguna persona con algún tipo de discapacidad tiene la posibilidad de llegar al centro de votación más cercano. Sí, esas son las virtudes que tiene el voto residencial porque ahora ya a diferencia del 2009 hacia atrás, 2012, habían algunos centros de votación que no habían sido en base a la residencia pero hoy los 1595 centros de votación ubican a las personas según la residencia. Es decir, yo con toda seguridad voy a votar en el centro de votación más cercano de mi casa. Entonces eso de alguna manera facilita el desplazamiento de las personas, no tienen que abordar buses y rápidamente pueden llegar a un... la idea es que no caminen más de unos dos, tres kilómetros para llegar a un centro de votación. Cómo no. El licenciado René Amilcar, claro, con nosotros jefe de la unidad de capacitación del Tribunal Supremo Electoral en este espacio de cita electoral. Vamos a ir a un corte, regresamos, no nos cambien. Este, si van a seguir aceptando los duis vencidos o se terminó la prórroga. Que orientarán bien primero, cómo la orientación para las personas a dónde iremos a votar, porque la verdad que así como en mi caso, yo hasta ahorita no sé dónde es que voy a ir a ejercer mi voto. Y también acerca de cómo va a ser el orden, las horas de llegadas y todo el proceso electivo el día 4 de marzo. Sería sobre en cuánto tiempo obtendríamos el resultado de quién sería el ganador de las elecciones. Cita electoral. Regresa en breve. Mantenga nuestra sintonía. La Asamblea Legislativa está más cerca de ti, con la oficina departamental en La Paz, donde podrás obtener respuesta a todas las inquietudes sobre los diferentes servicios que ofrece este órgano de Estado. En tu oficina departamental, podrás reunirte con los diputados y diputadas del departamento, participar en foros, audiencias públicas, solicitar leyes y otros documentos, obtener información sobre el quehacer legislativo o el proceso de formación de ley, sin tener que trasladarse a la sede central. Visítanos en la calle Dr. Nicolás Peña, número 27, Barrio El Centro, Zacatecoluca, La Paz. Llámanos al 2334-7800 o escríbenos al correo electrónico lapaz-asamblea.gov.sb. Asamblea Legislativa, más cerca de ti. Datos electorales. Para las próximas elecciones de alcaldes y diputados, se habilitarán 1.595 centros de votación en todo el país. ¡Gracias! 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 Buenos días, si usted nos recién sintoniza, estamos en Cita Electoral, un esfuerzo de la Asamblea Legislativa en colaboración con el Tribunal Supremo Electoral para poder aportar datos educativos y, por supuesto, de orientación a la población ante el próximo evento electoral. Nos acompaña René Amílcar Claros, el director de capacitación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo no? Y, bueno, habían algunas dudas ahí, ¿verdad?, que ya hemos despejado también a lo largo de estos dos programas de Cita Electoral, fundamentalmente las relacionadas también con el tema de la transparencia y otras que van en el sentido del tema de los resultados. Creo que es importante entender que una vez reinstalado todo eso, las personas van a pasar al proceso de votación. Y entiendo, licenciado, que usted nos trae ejemplos de cómo va a ser la modalidad, ¿verdad?, que la ley misma ha sido establecida, aprobada en esta Asamblea Legislativa, de cómo proceder al voto una vez el ciudadano ya tenga su papel. Correcto. Quizás mencionar que a cada una de las personas que lleguen a votar este 4 de marzo van a recibir dos papeletas, una para la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y otra de consejos municipales. La papeleta para diputadas a la Asamblea Legislativa sería este un buen ejemplo. Esta es la papeleta que se va a utilizar, es una copia, obviamente, la papeleta que se va a utilizar en el departamento de Morazán, en donde hay, si se fijan, tres contendientes. Y de esos tres contendientes hay dos partidos que van en coalición. Entonces, las personas que lleguen a votar, a partir de las 7 de la mañana los centros de votación van a estar abiertos y hay tres formas de votar básicas. Una es que yo vote por la bandera de un partido o vote de manera preferente, haga voto preferente y marque la cara de uno de los candidatos del partido de mi preferencia. Puedo marcar la bandera, uno de esos candidatos de mi preferencia o puedo marcarlos todos. Esa es la segunda forma de marcar la papeleta. Y la tercera forma es que yo haga la manera cruzada de votar. Es decir, que yo puedo escoger tres fotografías de distintos partidos. Es decir, una fotografía por cada uno de los partidos que aquí compiten y eso será como el mínimo de marcas que yo puedo hacer en el departamento de Morazán, porque en el departamento de Morazán son tres diputados y diputadas los que se eligen, por lo tanto yo puedo hacer hasta tres marcas. Ya puedes escoger la fotografía de un partido, partido número uno, la fotografía del partido número dos, la fotografía del partido número tres y ahí se acabó ya las posibilidades. Si yo hago una cuarta marca, sí. Si yo hago una cuarta marca en este caso ya sería un voto nulo. Entonces para que yo pueda votar un voto válido yo voy a marcar la bandera de un partido, la fotografía de un partido o puedo hacer hasta tres marcas dentro de la papeleta de distintos rostros. Esa es como la forma que nosotros estamos orientando en que se tiene que marcar. Porque en este caso hemos puesto el ejemplo de que son tres candidatos, tres diputados los que se eligen en el departamento. ¿Qué pasa si fuera en el caso de San Salvador, que son 24 diputados los que se eligen en el departamento, sería hasta hacer un máximo de 24 marcas. Pero igual, el sistema es el mismo. Yo puedo votar por bandera, puedo votar por sobre todo los rostros del partido de mi preferencia o por uno o varios. Y puedo hacer hasta 24 marcas de manera cruzada en el departamento de San Salvador. En el departamento de la libertad sería hasta 10 marcas. Pero las formas de votar básicas que la gente debe tener en cuenta es votar por bandera, por sobre la fotografía del partido de mi preferencia o votar de manera cruzada, que son las tres formas básicas. Yo creo que lo importante en el caso de los departamentos, en los municipios, es tener claro que esas marcas, si usted decide por la cantidad, no debe sobrepasar la cantidad. La cantidad de libertades. Es decir, en este ejemplo que nos pone el licenciado Amílcar, claro, son tres el máximo de marcas que usted puede hacer. Correcto. Y si sobrepasa esa cantidad, es decir, marca una cuarta, por ejemplo, no. No, entonces es voto nulo. Entonces, eso es algo que las juntas receptoras de voto, los miembros de las juntas receptoras de voto, entiendo hay una disposición que a la hora del recuento de la papeleta, se debe decir en voz alta, la cantidad de marcas que tiene la papeleta. Y usted como ciudadano tiene que tener claro hasta cuántas marcas tiene que hacer en la papeleta que se le va a entregar al momento de votar. Esto es importante que nos vayamos preparando y educando sobre eso para no equivocarnos al momento de ejercer el voto. Así es que subrayamos sobre este tema. Bueno, hablemos un poco también para ir despejando dudas de los datos que decía la población, un dato muy importante. ¿Cuál es la capacidad o a qué hora va a tener la capacidad del Tribunal Supremo Electoral de dar resultados? Decía una de las preguntas que me parece muy válida y, por supuesto, parte del dato que la población necesita y requiere saber. Yo no tengo ninguna duda que el 4 de marzo habrá 12 departamentos que a las 9, 10 de la noche ya van a ver más o menos los resultados preliminares de más o menos cuántos diputados ganó cada partido. No tengo ninguna duda de eso yo. ¿Dónde está un poco el mayor atraso? En el caso del Departamento de San Salvador y el Departamento de la Libertad, que son los departamentos que más diputados eligen. Entonces, eso quizás va a tardar un poco. Pero lo cierto es que el Tribunal tiene dos sistemas para procesar las actas y que eso no va a ser muy tarde. En el caso de San Salvador, en el caso de la Libertad, es probable que hay tipo 10, 11 de la noche y podamos tener resultados preliminares. Además, yo sí quisiera enseñar un formulario que nosotros vamos a utilizar, que eso también le puede dar también a la población cierta confianza e idea de más o menos cuántos diputados puede sacar un partido. Y esto nosotros le llamamos, esto va a tener un tamaño de esa doble carta. O sea, es algo grande. Este se llama borrador folio A. Nosotros en este borrador folio A, una vez hayamos cerrado la votación, cuando hagamos los bloques de votos válidos por partido, en este formulario que lo vamos a pegar en algún lugar, vamos a llenar la cantidad de votos válidos enteros que cada uno de los partidos ha obtenido en esa elección. Y vamos a dejar de último la cantidad de votos cruzados, que anda rondando como un 6, 7, 8 por ciento. Es decir, cerca del 90 por ciento de los votos, la gente vota de forma, este, por un X partido. Entonces, la cantidad de votos cruzados es menos. Entonces, lo vamos a dejar de último. Entonces, por lo tanto, a primeras horas la gente ya va a tener, los vigilantes de los partidos van a tener una idea de más o menos cuántos votos válidos enteros ha sacado cada partido. Y eso le va a ayudar a los partidos y a la población a saber más o menos cuántos diputados puede tener a tempranas horas un partido. Licenciado René Amica, claro, muchísimas gracias por haber concurrido a este segundo programa de Cita Electoral. Nosotros queremos invitarles a ustedes también para que nos acompañen al próximo programa, el próximo viernes. Y para que estén pendientes del día de las elecciones, que tanto televisión legislativa como radio legislativa vamos a tomar el pulso del desarrollo de las elecciones el próximo 4 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Balmori. No, por supuesto. Un último mensaje a la población que está pendiente de este programa que ha llamado mucho la atención. Yo quizás hacerle una invitación a las personas que salieron sorteadas para que nos acerquemos el día de mañana y el sábado y el domingo a recibir la respectiva capacitación y que vayamos a llenar la declaración jurada para poder desempeñar el cargo. Y agradecerles a ustedes la invitación y estoy para servirles. Bueno, muchísimas gracias entonces amigos televidentes, amigos radioescuchas. Regresamos la señal hasta los estudios principales. Adelante. Buenos días. No se pierda la próxima semana otra cita electoral siempre por radio y televisión legislativa.